Toda familia que participe en el plan de aprendizaje híbrido debe presentar un cuestionario de verificación de salud cada día que su hijo se presente a la escuela en persona. Por favor, tome en cuenta que tal cuestionario aplica a toda la familia. Si tienen varios hijos, solo deben presentar un cuestionario por cada día del aprendizaje en persona. Al iniciar sesión en el portal para padres de Infinite Campus, verá la ventana principal de mensajes. Si no encuentra la ventana de los mensajes, haga clic en las palabras Message Center, Centro de Mensajes, en la esquina superior izquierda de la página. Haga clic en la pestaña de los cuestionarios. Allí aparecerá el cuestionario COVID-19 para estudiantes. Haga clic en el cuestionario COVID-19 para estudiantes. El cuestionario de salud aparecerá en una nueva ventana. Por favor, repase las siete preguntas y haga clic en el tabulador Next, lo cual significa Siguiente. En la siguiente ventana, se le preguntará si puede responder afirmativamente a alguna de las siete preguntas o negativamente a todas ellas. Seleccione el apartado correspondiente a Todos en Casa y haga clic en Complete, lo cual significa Completar. Si alguna de las respuestas a las siete preguntas del cuestionario es afirmativa, aparecerá un mensaje informándole que no debe enviar a ningún niño de casa a la escuela hoy y un aviso de que un representante del distrito escolar se pondrá en contacto con usted. Si ha respondido no a las preguntas del cuestionario, aparecerá un mensaje informándole de que puede enviar a su hijo o hijos a la escuela. Por favor, recuerde que el cuestionario de verificación de salud se tiene que realizar por la mañana cada uno de los días del aprendizaje en persona y de todos en casa. Su hijo no será admitido en la escuela a menos que se haya completado este cuestionario. Si su hijo llega a la escuela y el cuestionario de salud no se ha realizado o si su cuestionario contiene respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas, alguien del personal se pondrá en contacto con usted para que pase a recoger a su hijo a la escuela. Si necesita ayuda con el trámite del cuestionario de salud, favor de comunicarse a la escuela de su hijo. Gracias.